¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, los saludos a los amigos de ANMX2 y en este video quiero compartirles mi experiencia haciendo una devolución de un producto defectuoso a la tienda china GRBs. Yo compré unas gafas para usarlas con mi cuadricóptero que me compré también en esa tienda y estas me salieron defectuosas así que empecé a checar en internet cuál era la recomendación por parte de todos nuestros amigos que suben videos para antes de empezar a mandar los correos y ver qué onda con la devolución en la tienda china. Por desgracia solo me encontré con videos en mi idioma que me hablan sobre las ventajas que hay que comprar con Paypal y diversas cosas de la tienda pero ninguno en concreto que me hablara acerca de cuáles eran los pasos o qué era lo que me recomendaban antes de hacerlo. El único más acertado fue este, el de garantía con GRBs, cómo funciona este amigo pero pues él no devolvió ningún producto, únicamente pidió que le remuneraran cierta parte de su dinero. Bueno, entonces ya una vez que nosotros nos decidimos a levantar un ticket en GRBs hay una opción donde nosotros podemos levantar un ticket y seleccionar el asunto en el cual nosotros vamos a tratar nuestro problema para que ellos lo dirijan al departamento adecuado y le puedan dar un seguimiento. Bueno, aquí lo primero que yo hice fue tomar los datos de mi número de orden y también en la caja cuando me llegó el producto venía un código SKU es un pequeño código de barras donde viene el número de serie del producto. En el caso de que no tengas este código de barras está únicamente con que pongas tu correo y el número de orden que estoy mostrando aquí para que ellos puedan ver lo que tú estás reclamando. Todas estas gafas son de 75 dólares, 76 dólares y con un costo de 10 dólares de envío. Bueno, este es un costo que salió de una oferta flash como les había comentado anteriormente los productos en las tiendas chinas tienden a bajar y subir todo el tiempo, no hay que esperar a los famosos Black Friday ni ningún otro día de estos feriados para que ellos hagan esos descuentos. Bueno, ok. Entonces, ya una vez que compré el producto lo primero que hice fue que levanté mi orden el título producto defectuoso y estoy especificando amablemente que la falla que muestra el producto es tal y que se probó con tal cuadricóptero para que ellos vean y no me digan que ya la probaste con esto ya le hiciste esto y ya le hiciste el otro. Anexo un pequeño video tú puedes subir un video aquí en la web pero te limitan en tamaño así que lo que yo te recomiendo es que hagas un pequeño video en YouTube lo subas y les pases el link para que ellos puedan entrar a YouTube y ver en concreto cuál es la falla del producto como les estoy mostrando el video de preferencia debe mostrar el estado en que se encuentra el producto y después en concreto la falla que hace no hablen, no traten de explicarlo simplemente muéstrenles el estado de cómo les llegó el producto y la falla que hacen ellos automáticamente lo van a checar con un experto y él va a decir efectivamente esa cosa no sirve hay que aplicarle el reembolso aquí estoy mostrando que la pantalla pues únicamente no se ve que es una falla puede ser no sé del receptor o falla del display pero pues este producto a mí no me sirve bueno entonces cuando envío este correo Jervis me responde de la siguiente manera me dice tienes de tres de tres opciones ¿no? la primera es que mantengas el producto y que se te hará una devolución no en dinero sino en dinero virtual que se depositará en tu billetera de la tienda y que te servirá para comprar productos en la misma así es y te ofrecen una devolución de 15 dólares en mi caso por el producto que me costó 75 dólares entonces yo la verdad le dije ¿sabes qué? más unos cupones más unos puntos les dije no, no, no ese no me sirve yo quiero la devolución en el segundo dice mantener el elemento y aceptar una devolución parcial pero ahora sí ya a tu cuenta de pago o sea en Paypal podemos devolverte volvemos a la misma cosa 15 dólares sí y el reembolso estará en un plazo no mayor a dos días o sea seguimos con lo mismo pero ya con dinero de verdad 15 dólares para repito lo que pagué por las gafas pues me parece una burla y de nada me sirve quedarme con el producto porque pues no no me sirve a menos que quisiera conservar la batería comprarme otra para conservar el cristal la carcasa no sé pero no es mi caso bueno opción 3 vuelve a enviar el mismo artículo con un perdón te volveremos a enviar las mismas gafas con un pequeño paguito parcial de 60 dólares pero esta costos únicamente es por tarifa de reenvío y manipulación si eliges esta opción se enviará una factura para procesar este pago y usted recibirá de 10 a 25 días hábiles después de la fecha de envío es decir yo este producto lo compré y lo importé a través de DHL ellos lo declararon en menos de 50 dólares por lo que no pagué ningún costo aduanal y este me llegó en 6 días aquí me lo estaría mandando por el correo registrado que es este aquí en México es correos de México que tarda de mes mes y medio en llegar y pues estaría este también expuesto a que me llegara dañado por la paquetería porque es un artículo que contiene display y pues la paquetería más económica pues si son mucho menos cuidadosos en mover este tipo de productos entonces me dicen que si tú pagas 60 dólares pues te enviamos otro entonces vuelvo a checar y yo pagué 75 dólares estaría comprando las gafas a un muy buen precio si del precio que normalmente tienen pero pues de todos modos o sea no me conviene yo quiero la devolución de mi producto entonces aquí con esos tres únicos pasos que me que me muestra hierves pues se cumple lo que me dijo este la persona del youtuber que me dijo no sabes que te vas a quedar con el producto no bye entonces esperamos no sé qué aquí no sale mi respuesta pero yo lo que les digo es sabes que no me gustan ninguno de esos tres puntos por favor lleguemos a un acuerdo yo quiero devolverte el producto y que me reembolses mi dinero entonces ya ellos me mandan otro correo que no sale aquí donde ellos me comentan que me piden primero cotizar a través de mi paquetería más básica que vendría siendo correo registrado barato este que yo cotice el costo y que después les comente para que ellos autoricen o no la devolución no me piden que lo devuelva a través ni de DHL ni de FedEx ni de ninguna otra paquetería expresa porque ellos no serán responsables por los cargos de aduana así que este fui yo a mi paquetería básica que en México es Correos de México y este me topé con el problema de que por ser un equipo ahorita con con display en este caso las gafas ellos no podían enviarlo porque ellos sabían que iba a llegar dañado el equipo y no existía algún tipo de seguro ni nada y no podían mandar mi paquete entonces yo estuve hablando con ellos les insistí les insistí les dije que iba bien protegido que era un producto a prueba de golpes etcétera y ellos este aceptaron hacer el envío de mi producto pero escribiendo sobre la dirección de la persona que lo enviaba que me hacía yo totalmente responsable de lo que le pudiera pasar al producto pero el producto llegó bien no llegó roto ni nada así que este todo eso estuvo muy bien ya después de que me me este cotizaron el envío en 15 dólares si el envío me salió en 15 dólares por correos de México correo registrado correo económico con número de serie este ya ellos me mandaron otro correo donde se disculpaban por lo sucedido que no sé qué y ahora sí ya GRB autorizaba autorizaba el envío del producto y ellos me comentaron que al recibir el producto si este no venía roto o maltratado por la paquetería ellos podían revisar la falla que tenía el producto y así hacerme la devolución íntegra del costo del producto sin devolverme los puntos que yo utilicé en la compra eso es punto y aparte y también me hice me iban a hacer un reembolso de lo que yo pagué por el envío así que cuando tú haces el envío les tienes que mandar escaneado perdón una foto del producto con el ticket de compra le tomas una foto de cómo va empaquetado de cómo va todo bien empaquetado y un un pequeño foto al ticket donde viene la cantidad que pagaste por el envío para que ellos te hagan el reembolso bueno ahora este una vez que ellos autorizaron te mandan un adjunto que tú debes introducir una copia dentro de la caja donde van las donde va tu producto y otro pegado afuera para que la aduana vea porque viene la inscripción del producto este aquí viene por ejemplo dice por favor descargar imprimir el archivo adjunto y vas a poner el número de pedido vas a poner esto y el número de RMA es este y todo eso lo vas a adjuntar bla 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 vas a tomar fotos de cómo está adjunto no vas a tienes que borrar el contenido de las tarjetas que se traía este o sea el dejar el equipo en su estado de fábrica no dejarlo con alguna configuración foto porque todo eso se lo van a quedar y no te lo van a devolver y también aquí como se alcanza a ver dicen que por favor no enviar con paqueterías expresas como DHL, FedEx lo que les había comentado bla 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 entonces envíen mi producto yo estuve checando el seguimiento y justo cuando les llegó y que creen me hicieron el reembolso finalmente por el pago acordado aquí está querido Daniel gracias por cuenta que no haya podido informar de sus colegios pertinentes vamos a confirmar su paquete tan pronto sea posible si vamos a recibir su paquete con la restitución de 71.33 dólares que es lo que me costó mi producto bueno menos los puntos que utilicé para descuento claro si 71.33 si te dan cuenta que los puntos no bla 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 y reembolsaron la tarifa de envío de 20.5 dólares a mi cuenta de pago y pues me tardaron aproximadamente una semana en devolver el dinero y ya ya estando en Paypal ya pude yo este comprobar que el reembolso fue satisfactorio así que amigos este antes de cualquier cosa quiero comentarles que si se puede devolver los productos a China y que te reembolsan tanto el costo del envío como el costo del producto este también si ellos se hacen tontos con los pagos ya ustedes pueden abrir un caso con Paypal y ya Paypal se encargará de amonestar a la tienda y hacerte la devolución de tu dinero bueno amigos eso es todo disculpen si los mario un poco con toda la explicación que les dije pero era más que nada para mostrarles que efectivamente se puede hacer una devolución y que este te pueden aplicar un reembolso de lo que pagaste por cualquiera de ese tipo de productos este sin más por el momento me despido los saludos amigo Dan MX2 hasta luego